Mientras tanto, Andrea, si te parece, vamos a hablar de algo que nos contabas vos al principio. Hoy cumpleaños... Mirta, la reina de la tele. Exactamente. La reina de la televisión, cumpleaños hoy, le mandamos un beso enorme. Nació en Villa Cañas, vamos a hacer honor a ella. Nos ponemos de pie. Claro, por supuesto. Nos sentamos por lo que corresponde. Y allí comenzó la historia, ¿no? Primero de las mellizas Legrand, de Goldie, de ella. Y realmente, al principio de la historia de estas dos mujeres, fue la televisión y trabajar con grandes, grandes, grandes actores y actrices. Sí, recordemos la época de oro del cine argentino. Claro, claro. El debut de las dos fue Hay que educar a Nini. Le mandamos un beso también a la familia de Goldie. Son un amor todas las hijas. Yo he tenido la oportunidad de comunicarme con ellas y realmente son muy agradables. Muy bajo perfil, como fue Goldie. Exacto. Pero bueno, le mandamos un saludo. Bueno, Hay que educar a Nini, ellas dos, junto a... Sí, obviamente, Mirta y Silvia, Goldie, debutan. ¿Tenemos el debut? Este que estoy hablando de Nini Marjall. Ay, a ver, lo vemos. A ver. A ver. A ver. A ver. Rompa un filo. ¿Ves una cosa? Recibí carta de mi papá. Una carta que tiene 28 carillas. ¿Y qué se dice? Que cuando me vea me va a contar todo. Si Eugenia no viene al recreo, creo que le pidió permiso a la directora para ir a la biblioteca. No tenía ganas de jugar. La vice la arrestó. Y ella se quedó estudiando. ¿Vos la viste? Sí. Entonces me voy a hacerle compañía y vos te quedás con vos. Bueno. Ahí estaban. Divinas y Nini. Cuando se va Nini, ¿quién es Mirta y quién es Silvia? Ay, qué difícil. Nunca lo pude sacar. Ahí están. Bueno, ahí están con Nini. ¿Mirta es esa? Pues yo creo que sí, ¿eh? Creo que es Mirta, ¿eh? Lo que pasa es que cuando aparece su hermana se pone complicado. No sé. Hermosas. 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 Las dos. Nunca la grande ni ni Marcial. Bueno. De decir. Ahí están las dos. Genial. Bueno, así comenzó, ¿no? La carrera. Luego Goldie decide, digamos, en un punto dejar. Ellos se hicieron muchos programas en televisión. Un sitcom, como en ese, que no se llamaban así en ese momento, ¿no? Y que recrearon tantas, no sé, películas, y no solamente películas, sino que eran novelas de humor y eran como muy compinches en eso de hacer este humor y tenían complicidad, se llevaban muy bien. Y luego, bueno, Goldie lo que decide es dejar la carrera de lado para continuar, bueno, con su vida más personal, ¿no? Esto es, bueno, centrándonos en Mirta Legrán en el día de su cumpleaños. Este es un afiche de un diario, ¿no? ¿Verdad? Es del diario La Razón. 1946. De 1946. Bueno, obviamente Mirta ha llenado páginas, páginas, páginas de revistas, diarios. Es, obviamente, lo que tenemos como leyenda de nuestra televisión, ¿no? Y las veces también que ha decidido en algún momento retirarse de la tele y siempre luego vuelve con sus almuerzos. Bueno, ahora los comparte con su nieta, pero, obviamente... Bueno, ahí mirá, ya en 1946 decía que se retiraba, se retirará de las actividades artísticas. Claro, claro. Mirá vos. Ella siempre cuenta que estaba de novia con un señor, con un muchacho, pero cuando conoce a Daniel Tiner, y ahí se le aflojaron los soquetes. Y cambia todo. Y cambia la vida de ella. Radicalmente. Radicalmente, porque fueron un binomio, un dúo, no solamente en el amor, sino en el trabajo. Y acá vemos partes, ¿no? De Mirta Legrana está con Romay, ¿lo podemos escuchar? Yo misma. Y a los dos días, creo, inmediatamente, al día siguiente, llamaste a casa para decir si quería hacer un programa que se iba a llamar Almorzando con las Estrellas, que así se llamó originariamente. Almorzando con Mirta Legrana. ¡Muchas gracias! ¡Rocas! 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 Uy, cuántas frases quedaron. Quedaron, sí. Ya nada. Como esta que estamos escuchando ahora. Bueno, acá tengo apuntado que... ¡Rocas! ¡Rocas! Bueno, quiero... Todos pasaron por ahí. Bueno, estaban todos. Bueno, está Favaloro. Me gustaría que, digamos, no interrumpiera y que se escuche, sí. Es un placer. Bueno, no sé cómo se dice. Una pollera. Una blusita y con chalet. Por favor, si son tan gentiles, que me acompañen a recibir a nuestro único invitado del día, Roberto Sánchez. Todos los años digo, bueno, ya me retiro. Ya es bastante, ya es suficiente. He pasado por todo. Prohibiciones, me han sacado del aire, me han vuelto a reponer. Bueno, he pasado por todos los gobiernos, por todo. Pero, aquí estoy. Entero. Firme. Tiene que apagar esto si no lo estoy sintiendo. Es cierto que tenemos que apagar la torta o se incendia el carácter. ¡Mierda, carajo! Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros almuerzos de todos los días. Muchas gracias. No jodan, no jodan, ¿eh? Ay, no jodan. Vamos a ver una foto. Ha pasado feo, no sé. Sí. Recuerden que este programa trae suerte. ¡Me, Sasa! Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Labora en conducción femenina. Ahí está. Bueno, feliz cumpleaños para la reina de la televisión. Controvertida, con las preguntas que tal vez ni un periodista de política pregunte e incomodar. Exacto. También con desacertos porque ella misma lo ha reconocido que ha tenido momentos, son tantos años, 55 años haciendo el programa. Bueno. La vitalidad que sigue teniendo es increíble. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Y además, el tema de, bueno, esto fue después de la pandemia cuando ya compartí con Juanita. Exactamente. Y la vemos impecable, impecable, siempre. Hasta en la casa, nunca, ellos, yo no, digamos, alguna gente que conoce a Mirta, le irán adentro de su casa. De su intimidad. De su intimidad. Nunca la vas a ver sin maquillaje, siempre arreglada, siempre lista para recibir invitados porque los domingos haces usted con sus amigos. Muy generosa con sus amigos también. La tenemos del otro lado también a Victoria Casaurán. Vicky, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy acá, atentamente, escuchando. Sí, tuve la posibilidad de conversar con amigos de ella que van a estos test de los domingos y ahí hablan de todo, ¿eh? Hablan de todo. Y ella, además de ser una gran conductora, la gran conductora de la televisión argentina, también es una gran consumidora. Digo, ella primero le gusta mucho el medio, ella mira todo y por eso también hace tan bien su trabajo, porque ella ve todo. O sea, estamos hablando de películas, ella mira las películas. Estamos hablando de series, ella mira series. Y también es una gran televidente, ¿no? Escucha la radio, lee los diarios, está en todo. Totalmente, bueno, la veíamos que hace unos días nada más había ido a ver la obra de Mariano Martínez. Le gusta mucho ir al teatro y lo sigue haciendo. Por supuesto. Y bueno, ¿se acuerdan a Abel Pintos que le agradeció cuando ganó la Estrella de Mar? Le agradeció especialmente a Milton Eran por haber ido al espectáculo. Es verdad, es verdad. Y también pasaban, se veían las imágenes recién de todos los Martín Fierro que ha ganado, ¿no? Tal cual. La entidad de premios de un programa que ya es, digamos, un emblema en la televisión argentina. Exacto. Sí, a nivel mundial. Exacto. Exacto, sí. Bueno, ya están los libros Guinness. Seguramente. Tantos años de programas, ¿no? Obviamente. ¿Vos estuviste en el programa con los prepos? Estuve con Mirta en el 91, debe haber sido eso. Invitados, ahí porque estaba nuestro padrino Víctor Laplaz. Entonces nos invitaron a hacer un sketch. Ah, claro. Estaba Norma Leandro, me acuerdo, de invitada. Mirá. Y ella rió mucho. También nos ha ido a ver al teatro. Cuando estábamos con Carlos Rottenberg, que nos producía. Ah, claro. Carlos Rottenberg fue mucho tiempo, la acompañó y la sigue acompañando. Sí, la sigue acompañando también. ¿Y cómo es actuar sabiendo que está Mirta en la platea? Y te agarra como una cosita, ¿eh? Digamos, yo soy de los... Imagino. Hay muchos actores que dicen, yo prefiero no saber... No saber quién está. ¿Quién está en la platea? Y otros que te dicen, ¿cómo lo avisaste? Yo quiero saber quién está en la platea. Yo prefiero no saber. Claro, preferís. Te ocupa la cabeza, decís, ahí está Mirta. Decís, me estás mirando Mirta. Ah, claro. Te agarra como una cosita, ¿no? Pero nada, después la función arranca y por supuesto no se olvida de eso. Pero nada, es un honor que ella te venga a ver como tantos artistas. Bueno, y lo que decía Mirta... Vos, Andrea, estuviste en la mesa. Estuve en la mesa dos veces. Mesaza. ¿Qué se siente? Porque me imagino para alguien que trabaja en televisión y que toda la vida dio los almuerzos. Estar ahí debe ser muy especial. Es especial, es también cómo tendré que hacer... Vos sabés que yo soy torpe por naturaleza. Cómo no, cómo, vos que siempre tenés hambre, ¿cómo así? Claro, como viste, no, claro, me sacaba... No, pero la verdad que es súper encantadora, todos te hacen sentir bien y obviamente la segunda vez que fui estaba mucho más relajada y entendía que también podía participar de otros temas y demás, pero ella siempre en los cortes saca un espejito, un espejito pero antiguo, un espejito digamos que es de los más sencillos de plástico, tiene el borde de plástico el espejito, pero lo lleva de cábala y lo tiene hace años y con ese espejito se le acerca una de... tiene asistentes y demás, entonces se acerca el espejito y con el lápiz labial se retoca... Ella misma. Ella misma, sí, sí, con ese espejito que es antiquísimo y amorosa. La pasaste bien, cada vez que fuiste la pasaste muy bien. Sí, 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 obvio, obvio. ¿Recordás con quienes estabas de invitados? El primero fue un programa de todos de periodistas de espectáculos y después, ay, ¿con quién estuve? No recuerdo bien, a ver, había un médico, bueno era más variado, era más variado, no recuerdo bien ahora, estaba muy concentrada en Mirta Alegrán. Bueno, vamos a leer algunos de los posteos de los familiares. Ah, claro, por supuesto. Por ejemplo, el saludo de Marcela, Marcela Tener, dice, feliz cumpleaños, madre querida, sos única, no solo te ama la familia, sino el país, algo habrás hecho para que así sea, sos diferente a todas, por algo sos estrella y una madre bisabuela, abuela incondicional, nunca bajas los brazos y siempre tenés una palabra componedora y oportuna, feliz cumple y a disfrutarlo. Nacho, que hoy es su productor, Nacho Viale, también, le dice, feliz cumpleaños, siempre dice abu, abu incondicional, una leona en su vida y con los suyos, ejemplo de trabajo, constancia, siempre juntos, te amo. Así que bueno, realmente va a tener su festejo hoy en su casa. Claro. Dicen que no van a ser muchos, que prefiere que sean más bien pocos. El núcleo familiar. Exactamente. Así que bueno, estará soplando las velitas de Mirta Legrán nuevamente y siempre en la puerta de su casa, de su departamento, allí en Barrio Norte, recibe las flores, los bombones, flores y bombones creo que es lo que más real ha recibido en su vida. Claro, una vida realmente de película, la de Mirta Legrán y seguramente vi que en algún momento va a haber una retrospectiva de todas sus películas para volver al cine y a los estrenos que nos quedan por charlar con vos, pero seguramente porque es tanto lo que ha hecho en una época tan dorada, tan hermosa del cine argentino.